Estás ahí, a lo que la voz me morí, no me sentí, no eres tú, no te gusta, vencí Estás ahí, mi hermano es tu gracia, y yo lo recibí, gracias a Dios Amor, bella, bella, como que así surró, y gracias a Dios Amor, bella, 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 amor, que así surró, 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 amor Amor de ella, amor de ella si yo no Tengo gracias a Dios por volver a creer en el amor Amor de ella, amor de ella si yo no Amor de ella si yo no, amor de ella si yo no Amor que te sé, guarde como le está Cumbia, César Su gran ropa, su gran ropa, su gran ropa Su gran ropa, su gran ropa, su gran ropa Uy, va arriba las mujeres Los amigos de Tre�mente ya cesbamosfeת Esta es la cumbia Tendamos en las c deixa para el mundo Su gran ropa ¡Muy amigo! La vida sin vida, la miseria, la vida que suspira, horas de vida La vida sin vida, la miseria, ya no suspira, horas de vida amor, bien sí, 밝te Dios no volverás creñer en el gl pig amor, bien sí, al llenar, amor bien sí, su Dios amor, bien sierve fuerte como es su luz ¡Hazobed Nara a América! ¿Vo a pasarme! ¡Muchas gracias!